Ahora mismo tienes 3 segundos para dejar tu like si estás respirando, pretos o no, deja tu like. Bueno, estamos el día de hoy en un nuevo video más y el día de hoy vamos a tener que buscar el secreto de Skibidy George, el hermano de Peppa, aquí en Minecraft. Ya saben que anteriormente hemos visto el secreto de Skibidy Peppa, pero pues el día de hoy vamos a investigar el secreto de Skibidy George. Así que por eso tenemos acá justamente un libro. Y este libro que tenemos por acá dice lo siguiente, Skibidy George. Igual chicos, perdón si me escuchan raro, es que tengo un poco mal la garganta, pero bueno, vamos por acá y dice lo siguiente. Debes encontrar el secreto de Skibidy George, el hermano de Skibidy Peppa. Para eso debes seguir los bloques morados brillantes, encontrar el tesoro del hot dog de la montaña, luego encontrar el tesoro de la esfinge para poder seguir los bloques y llegar con Skibidy George a su lugar secreto. Nota, ten cuidado con los Skibidy Toilets. Ok chicos, bueno, bueno, bueno. Ok, entonces básicamente tenemos que seguir las pistas que nos acaban de dar, pero como podrán ver hay criaturas bastante extrañas por todos lados. Así que también nos dieron cierta equipación. Tenemos un casco de diamante, una coraza de inframundita, unos pantalones de diamante, unas botas de inframundita, una espada de inframundita, dos pociones, una de visión nocturna y otra de fuerza, cinco tótems de inmortalidad, madre mía. Filet de cocinado, un catalejo para buscar las pistas, una Soul Blast Sword que tira, dispara espada básicamente, un Iron Autoblaster para poder disparar a la lejanía y cinco manzanas de oro. Así que vamos a proceder a colocarnos todo. Bro, qué miedo me diste chicos, me dio mucho miedo porque es un pequeño Teletubbie con un cuchillo literal, así que pensé que venía a por mí a matarme y me dio bastante miedo. Así que bueno, vale, 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 porque, vale, pelea, lo tuve que funar chicos porque tenía un cuchillo y me estaba dando mucho miedo ese pequeño Teletubbie. Bueno, vamos a poner por acá el catalejo, las mazanas de oro, el Iron Blaster, el Soul Blast Sword, la comida, vamos a poner acá los tótems de inmortalidad en orden. Y vamos aquí a cambiar la espada por el libro chicos. Y así básicamente tendríamos ya ordenado el inventario, vamos a poner la Soul Blast Sword un poquito por acá y este vamos a ponerlo acá, este por acá y este por acá. Bueno, ahora mismo lo que tenemos que hacer, según lo que estoy viendo, es seguir las luces de color morado para poder acercarnos cada vez más a Skibity George. Así que bueno, voy a guardar de momento las pociones y vamos a empezar a caminar por todo esto. Vean, esas criaturas que son, son como robots extraños, la verdad, no sé que sean, pero bueno, vamos a continuar. Antes de continuar con este video, se me olvidaba chicos, quiero que me comenten ahora mismo cuál es su fruta favorita en los comentarios. Y si no quieren escribir el nombre de la fruta, pueden poner un emoji de su fruta favorita. Les voy a dar un corazón y chicos, recuerden dejar su like en este video y suscribirse con la campanita para no perderse de ningún otro video. Bueno, vamos a continuar por acá el camino morado de los bloques morados y bueno, vamos a revisar. Dice, debes encontrar el secreto de Skibity George, tal, tal, ok, debes seguir los bloques morados brillantes y encontrar el tesoro del hot dog de la montaña. No entendí eso, pero ahí hay una montaña interesante y lo de allá parece ser un hot dog, ¿o qué es eso? Chicos, ¿eso podrá ser un hot dog gigante? La verdad, no lo sé, me da un poco de, 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 no sé, porque está muy extraño un hot dog gigante en una montaña. Pero puede ser eso de ahí, un hot dog gigante de la montaña y puede que ahí esté el secreto, así que vamos a ver. Ok, chicos, creo que eso es un hot dog y tenemos que llegar justamente allá arriba para el primer secreto oculto. Así que vamos a ver cómo le hacemos para poder subir, ok. Vale, por aquí no puedo subir, podré subir por alguna parte de acá. Hola, chica, ¿sabes cómo subir allá arriba? Hola, hola, ay, perdón, no te quería pegar, lo siento, ¿sabes cómo llegar allá arriba? Creo que ya no me quiere hablar porque le pegué, chicos, lastimosamente le di click. Bueno, vamos a ver por acá, por aquí se puede, chicos, ok, vale. Vamos a continuar justamente por aquí arriba y lo que tenemos que hacer básicamente es llegar a la parte en donde está el hot dog gigante. Y en teoría ahí tendría que aparecer básicamente el secreto, así que vamos a ver, ¿habrá un tesoro o algo así? Hola, bueno, no es el secreto de Skitty y George todavía, pero vamos a encontrar un como tesoro secreto oculto o algo por el estilo. Así que por acá puedo entrar, vean, por aquí puedo entrar, pero no veo nada extraño por acá igual, chicos. Y empezó a llover de color rojo, esto no es buena señal, así que qué miedo. Vamos a cerrar por acá, a lo mejor si vamos aquí arriba puede haber, oh, vean, 10 manzanas encantadas. No me lo puedo creer, ¿pero qué es esta locura? Chicos, me acaban de dar 10 manzanas encantadas, no me lo puedo creer. Vale, pues ya tenemos el primer secreto en teoría, que sería el tesoro de las 10 manzanas encantadas. Y ahora tendríamos que seguir el camino de los bloques morados. Ok, creo que es hora de tomarnos las pociones, por si acaso me tomo la poción de visión nocturna. Me tomaré la poción de fuerza y ya estamos listos. Vale, ok. Entonces, según el libro, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar el tesoro de la esfinge. Así que intuyo yo que tenemos que seguir todavía los bloques de color morado. Así que bueno, vamos a seguir acá los bloques de color morado y vamos a ver qué es lo que pasa. Así que vamos a continuar por acá los bloques de color morado y a ver qué pasa. Oh, ok. A ver. ¡Uy! Algo acaba de disparar ahí. ¿Qué le pasa? Oh, ok. Algo me está disparando, chicos. A ver, ¿qué le pasa a este zombie? ¿Le puedo disparar? Chicos, vean cómo le disparo con la espada. ¡Qué locura! Ok. Y el phantom está para poder dispararlo y funarlo directamente al phantom. Es que literal, quiero funarlo por completo. Vean, están explotando muchos creepers por acá. Es una locura lo que está ocurriendo ahora mismo. Bueno, vamos a seguir por acá. ¿Y esos qué son, chicos? ¿Son Endermans? ¿Qué le pasa a los Endermans? ¿Por qué están? Oh, son de Slendytubes. Oh, no, chicos. Son de Slendytubes. Vale, ok. La chica le está pegando. Creo que es Elsa de Frozen o se parece mucho a Elsa de Frozen. ¡Chica, ayúdame! ¡Chica! Ok, mira. Te regalo unas botellas para ti. Muchas gracias. ¡Oh! Ok. Vale, gracias. Vale, bueno, bueno. Vamos por acá. Vamos a poner por acá un botellín de inmortalidad y unas mazanas de oro normales por si acaso. Y bueno, vamos a continuar acá el camino de los bloques de color morado por acá. ¡Perfecto! Y bueno, continuamos. Llegamos a esta parte de acá donde encontramos un barquito de color rosa. Intento que tiene ese color porque es el color de George de Peppa Pig. Así que creo que tiene que ser básicamente el bote que nos lleve con George de Peppa Pig. ¿Verdad? ¿Qué así, chica? ¡Ey! ¡Ese es mi bote! ¿Qué te pasa? Vale, pues al parecer nos va a acompañar porque subió al bote justamente conmigo. Así que bueno, vamos a continuar por acá, chicos. Tenemos que llegar justamente a la otra parte del agua donde se encuentra Skibidi George o el camino al menos para continuar esto. Así que chica, te dejaré por acá. Muchas gracias por acompañarme. Ya te traje para acá, así que puedes agradecernos más tarde. Y vamos a continuar por aquí. Ok, según lo que decía el libro, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar el tesoro de la esfinge. Y bueno, por acá, creo que eso de allá es una esfinge, ¿no? ¿Puede ser una esfinge eso? Bueno, vamos a caminar hacia allá por si acaso. Eso es la esfinge. ¿Y esto? Ok, chica, ¿por qué me quieres pegar tú a mí, eh? Vale, me voy a comer una mazana de oro por si acaso la chica me quiere pegar y... ¡Chicos, me quiere pegar esta chica! Ok, voy a ir con la chica del bote. ¡Chica del bote, ayúdame, por favor, chica, chica del bote! Mira, ayúdame porque me quiere pegar esta señora que viene aquí. Ok, vale, ok. Le fue a pegar a Ben. Ok, pero ¿por qué está triste la chica esta? A ver, vamos a romperle el bote. A lo mejor no puedes salir del bote y vos estás triste. A ver, ¿tú, tú de qué vas, bro? ¿Tú, tú de qué vas, bro? Pero una caña de pescar me está pegando, chicos, qué locura. Vale, vamos a quitarle aquí el bote. A ver, vamos, chica, sube. Ok, ya, perfecto, ya no tienes por qué estar triste porque ya te saqué del bote. ¡Ahí está, chicos! ¡Vean, ya está feliz! Estaba triste por lo del bote. ¡Ay, qué triste! Bueno, vamos a continuar por acá, chicos. Vamos a continuar. Y aquí tenemos a un teletubis con una motosierra. ¡Ataquemos! Ok, vale, cuidado con los teletubis con motosierras, eh. Bueno, aquí tenemos la esfinge. La hemos encontrado. Y en teoría, justamente dentro de esta esfinge, vamos a encontrar un tesoro al cual tenemos que descubrir. Ese phantom de que acaba de atacar. Bueno, yo qué enojado estoy de verdad, chicos. Qué enojado estoy. Aquí tenemos una torre de pilayers. Vamos a pegarle acá al pilayer. Lo funamos. Perfecto. Ayúdame en algo, ¿no, trader? Ok, ayúdame en algo. Halloween aldeano. Bueno, el aldeano de Halloween no se entera que Halloween ya pasó. Pero bueno, vamos a ir por acá. Entramos, cerramos las puertas. Hola, mi querido Ben Chiquito. Y aquí tenemos el tesoro de la esfinge, como podrán ver. Aquí lo tenemos justamente enfrente. Vamos a abrirlo. Y vean, tenemos un Rainbow Blaster, que es como mi lanzayerros, como mi Iron Blaster. Pero es mucho mejor porque este es mucho más poderoso, vean. Literalmente creo que puedo matar a todo de un tiro. Como es aldeano, ¡pa! De dos tiros. Ahí está. Y bueno, ya logramos tener el tesoro de la esfinge. Ya tenemos el tesoro del hot dog de la montaña. Y ahora, ¿qué falta? Vale, espere, atacamos acá a los zombies que nos quieran atacar. Perfecto. Y dice esto lo siguiente. Luego de encontrar el tesoro de la esfinge para poder seguir los bloques y llegar. Ok, entonces básicamente tenemos que seguir solamente los bloques de color morado. Y vamos a llegar en donde está George, bueno, Skibid y George y su secreto. Así que, hola chica, ¿cómo estás? Hola, hola, hola. Ok, mira, te regalo... Te regalo esto, mira. ¿Dónde estás? Ven, te regalo esto para ti. Para que no te mueras aquí porque hay monstruos que te pueden llegar a matar. Y también te regalo... Chica, ven para acá. ¿Qué estás viendo? Vale, te regalo un lanzayerros por si quieres defenderte, ¿ok? Vale. Vamos a continuar por acá, chicos. La verdad, esas chicas son muy extrañas. A veces me ayudan, a veces me quieren matar. Yo la verdad es que no las entiendo mucho. Pero bueno, vamos a continuar por acá. Me voy a comer otra manzana normal por si acaso. Y vean, aquí tenemos un puente totalmente hecho de luces de color morado, del cual tenemos que seguir. Así que vamos a continuar siguiendo acá el puente de luces moradas. Para poder llegar, en teoría, a donde se esconde Skibid y George y su secreto con los Skibid y Toilets. Con lo cual, vamos por acá, saltamos. Y vean, aquí podemos ver una especie de montaña gigante y las luces nos llevan hacia allá. Así que, creo que por acá podría llegar a aparecer el tesoro... No, el tesoro no, el secreto de Skibid y George. Así que vamos a ir justamente por acá arriba. Y ahí hay una chica peleando con unos zombies. ¡Qué locura esto! No sé por qué hay tantos monstruos y tantas chicas en mi mundo de Minecraft. La verdad, es muy raro mi mundo de Minecraft, chicos. ¡Oh, una araña! ¡Ok! ¡Uy! Se me tiró encima el que le pasaba a la araña. Estaba loca, ¿eh? Bueno, vamos a subir por acá esta montaña. Y creo que ya vamos a llegar a donde se esconde Skibid y George con los Skibid y Toilets. A ver, aquí me da un poco de miedo que me ataque un Skibid y Toilet. Así que voy a empezar a comer una manzana achetada por si acaso. Nomás lleguemos en caso de que me quiera atacar un Skibid y Toilet o lo que sea. Así que aquí llegamos ya, creo que justo al lugar en donde está Skibid y George. Con lo cual me comeré una manzana encantada. Y es hora de correr e ir en búsqueda de Skibid y George y su secreto. Así que, vale. Tenemos que seguir por acá las luces de color morado. Y llegamos a una especie de mansión. ¡Qué locura esto, eh! Vean, ¿qué dice ahí? Dice Skibid y George. Chicos, creo que hemos llegado. Y vean, ahí tenemos... Creo que ese es George. Y hay unos Skibid y Toilets. Vean cuántos Skibid y Toilets hay por ahí. ¡Qué locura! Ahí tenemos a un George flotando. A ver, Skibid y George. ¿Qué le pasaba? A ver, ¿hola? ¡Véanlo, chicos! Está flotando y me está tirando tridentes. Vale, vamos a dispararle por acá a todos los Skibid y Toilets para mientras. Ok, chicos, vean. Está flotando, pero está como atrapado ahí. Vale, ok. Vale, vale, vale. Creo que tengo que dar la vuelta. Y si doy la vuelta, creo que va a ser mejor. Así que vamos a romper rápidamente por acá el vidrio. Vamos a dar la vuelta. Y creo que tengo una manera de poder liberarlo y poder pelear contra él. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir justamente por acá atrás. Me como una manzana chetada. Y vamos a abrir la puerta. Y ahora sí, eh. Ahora sí, Skibid y George. Ahora... Oh, oh no, chicos. ¡Oh! ¡Uy, estos zombies! ¡No, no, 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 no! Y estos... No me lo creo, chicos. Me están pegando una locura esto. Vale, me como otra manzana chetada. Vale, por acá. Se me acaban de acabar las pociones. No me lo puedo creer. Vale, es hora de pelear contra los zombies. Y vamos a entrar por acá. Ok. Me ataca ese Skibid y Toilet. Ok. Chicos, vamos a pegarle. Vamos a pegarle al Skibid. Ok. Vamos a pegarle, chicos. Vale. Ok. Lo tenemos. Le pegamos. No se muere, chicos. Ok. Lo matamos. Perfecto. Vale. Ahora solo quedan todos los demás ecuaces de Skibid y George. Viene, viene, viene para acá. Viene para acá. Vale. Vamos a entrar y vamos a pelear, chicos. Ok. Peleamos con otra Skibid y George. Pelea épica. Vale. Ok, chicos. No. Me acaban de matar con tonos de inmortalidad incluso. Bueno, pues aparecimos de nuevo en mi habitación. Quizás todo eso solamente fue un sueño. Sin nada más que decir, vean los videos que aparecen por pantalla. Dejen su like, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Chao, chao, chicos. Chau, chicos.